Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades, de infinitas posibilidades. Música Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Sintonía de Luz. Junto a mí tengo a Chacún Cristo, un amigo de hace mucho tiempo, cual maneja cuestiones también de descodificación biológica, extrasensoriales, terapias complementarias. Y complementarias, lo que es todo lo relacionado también con la sexualidad nutritiva, sex coach, meditaciones activas a través de la danza, ceremonias de cacao a nivel terapéutico y bueno, muchas cosas. Y temas de la glándula pineal que precisamente hoy vamos a hablar de la importancia de la luz solar. Entonces, como ya hemos mencionado en otros temas, la importancia de la glándula pineal que es parte de nuestras hormonas que nos ayudan a que se complementen con las demás. Así sea, segreguemos todos, se complementa junto con las suprarrenales, las del timo, las del fin. Y se agrega lo que es la serotonina. Serotonina, melatonina, noradrenalina, dopamina. En fin, todas las sustancias que tenemos en el cerebro que a veces el no tener una de ellas o el tener poco activa esta glándula hace que la persona tenga ansiedad, insomnio, desesperación, angustia. Sí, muchos desbalances tanto psíquicos como emocionales como energéticos. Que se sientan malas, que sientan que las cosas no van a su favor, que están desesperados. Puede haber casos de esquizofrenia, puede haber otro tipo de traumas también. Muchísimas cosas que suelen ocurrir cuando hay todo un desajuste precisamente de esta área del cerebro, que es importantísima. Entonces, la importancia de activar la glándula pineal es una, saber que lo podemos hacer con los rayos del sol. Sí, de forma natural. De forma natural, tomando al sol, porque el sol, de alguna forma, cuando nosotros hacemos meditación y nos conectamos con el padre, que es del chakra coronario, sacamos nuestra conexión hacia el padre, que en este caso es el sol, precisamente. Y del coxis nos conectamos hacia el centro de la tierra, que viene siendo Pachamama, Tonanzi y Gaia. Hacemos esta conexión, la unificación para que toda la energía esté en armonía con nuestro cuerpo. Pero cuando jalamos la energía del sol, la parte que nos podemos nutrir, rompemos, podemos quitarnos larvas, densidad, energía densa. O sea, cuestiones que están ahí muy incrustadas, siempre y cuando sepamos utilizar esta energía. Así es, y además también a nivel tanto de lo biológico como cuestión fisiológica, también cuando tú estás estimulando precisamente esta glándula, pues lo que hace es que te sientas presente dentro de tu cuerpo. En donde también tus ciclos sicardianos, que significa ir acorde a la naturaleza, que cuando empieza a oscurecer, pues empieza a dar sueño. Y cuando empieza a amanecer, estás despertando. Entonces, empieza a haber todo un equilibrio con todo esto. Y que además también la cuestión del apetito sexual, como el apetito de alimento, también es regulado por esta glándula. Entonces, también es bien importante que pueda haber como esta combinación entre la parte espiritual, pero también la parte material. Porque la glándula pineal, cuando se activa, es como prender una luz, un foco, ¿vale? Pero se requiere canalizar hacia qué quieres que active esa glándula pineal, porque es una antena. Al final de cuentas se vuelve una antena, porque la pineal dentro de la glándula, que es muy pequeñita, se encuentra en el centro del cerebro. Tiene unos cristales, como si fueran unos cuarzos que se frotan. Y cuando se frota, hace precisamente ese destello de luz, en donde empieza a iluminar lo que es el cerebro. Y conecta, bueno, con lo que es la pituitaria y conecta con lo que es el hipotálamo, que son otras áreas del cerebro, que también segrega la pituitaria. Otro tipo de hormonas que también es para mantener, pues, equilibrado todo nuestro cuerpo. Cuando, por ejemplo, en Teta Healing, cuando nosotros vamos conectando a la persona en esta parte de Teta Healing, que la llevamos por medio de una meditación al estado Teta, entramos por el chakra coronario y vemos la glándula pineal que se ve como del tamaño de una lentejita, más o menos, que es redonda como ese yacún. Es aperlada, eridiciente, y lo que hacemos es que se irrade. Vemos que el hemisferio derecho y el izquierdo se iluminen con esta energía. Bueno, luego ya se hace todo el proceso, luego regresamos para subir a la persona hasta el séptimo plano, que es donde se encuentra el Creador o Dios. Y desde ahí se hacen sanaciones, pero cuando se trabaja en esa zona específicamente, también cuando se hace un cambio de patrón, se le pide a la persona que vea cuando se están instalando patrones, se le pide que se activen o se instalen estos patrones en esa zona y le pedimos a nuestro cliente o paciente que nos diga cómo ve estas líneas que se están conectando. Entonces es mucho lo que está comentando Yacún, donde en esta parte que de algún modo la energía de la glándula pineal es importante porque además el timo dejó de estar activo desde los 14 años y es una glándula que también nos conecta con el chakra del corazón y el sistema inmunológico, sistema que también va conectado con el sistema de todo el endócrino, pero a nivel, bueno, está la glándula del timo, la tiroides, los paratiroides, está la pituitaria, está la del hipotálamo. Es que son un montón, es que es muy médico, la suprarrenal, la del páncreas, está la del vaso, páncreas, pero es el páncreas la que produce la insulina, están las suprarrenales que son las que están arriba del riñón, están las gónadas y todo eso trabaja en conjunto en nuestro organismo para que podamos funcionar. Cuando nos mandan a hacer análisis para checar cómo están nuestras hormonas y ahí se ven los niveles, hasta qué rango es el máximo o el mínimo y les comento, a veces cuando activamos una glándula, muchas mujeres, por ejemplo, que están en el climaterio premenopausia, si activaran a lo mejor estuvieran activando su glándula, tanto el timo como las gónadas, hace que suba sus niveles de progesterona y también tenemos las mujeres la testosterona en menos cantidad, pero también la tenemos y esto haría que tuviéramos un mejor sueño como producir la melatonina, la serotonina que es la que nos mantiene alegres, que hace que la persona no esté deprimida, que esté contenta, que esté feliz, que esté alegre y la noradrenalina junto con la estamina, lo que hacen es que ambas hacen que estemos como en el nivel no eufórico, pero sí que estemos en un nivel donde puedes tomar decisiones, puedes estar activo, puedes mantenerte físicamente sano, estable y en tu centro, diríamos, estar en tu centro, en tu punto céntrico. Entonces, si tú nos pudieras ayudar o decirles más o menos dentro de las terapias que él maneja, él maneja una buenísima, que es la de fosfenismo. Bueno, la lámpara fosfénica, que es esta lamparita que tenemos acá atrás, que ahorita está apagada, y que esta lámpara lo que hace precisamente es la estimulación de la glándula pineal junto con otras áreas del cerebro, que tiene el 92% de la gama solar sin tener los infrarrojos y los ultravioletas que conlleva el sol. Y esta lámpara sirve precisamente como las técnicas que se hacían en la antigüedad de sun gazing, que significa mirar al sol, que son todas las técnicas solares de varias culturas que en la mañana, en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas del atardecer, se voltea, se mira directamente al sol. Y entonces cuando tú estás mirando al sol, activa los fosfenos que tenemos en el área de los ojos, en donde conecta con estas áreas del cerebro y empieza a estimular de forma natural pues precisamente todas estas glándulas que se encuentran ahí. Y que a través de esta lámpara lo que se hace es precisamente estar activando tu cerebro y enfocándolo hacia algo que quieras en particular. Yo, por ejemplo, también que me dedico a la actuación, que soy actor, tuve un personaje, un protagónico, en donde me dieron el texto menos de un mes y medio para aprenderme y era muchísimo. Y mis temas de retención de memoria y cosas así, más la dislexia que de pronto a veces ahí es mi amiga, pues estaba haciéndome muy complejo. Y entonces lo que hice fue utilizar mi luz, ponerme la luz, ponerme unos sonidos especiales que yo tengo para estimulación neuronal y empezar a leer el texto y lo que hacía era como un copy-paste. Leía una frase, cerraba los ojos, repetía la frase y era como, se empezaba a incrustar la información ahí y me di cuenta que sí funcionaba porque realmente en menos de una semana pude memorizarme todo el texto porque lo había postergado todo el demás tiempo. Tengo también mi amiga La Procastinación, que de pronto le gusta visitarme y me la estaba haciendo más complicada el asunto. Pero con estas metodologías, que esto lo traje desde España y esta lámpara fue inventada por un doctor francés que se llama Lefebure, que así lo pueden encontrar en internet, en donde él tiene muchos premios a nivel internacional precisamente por la invención de esta tecnología solar, pero a nivel de lámpara, se podría decir, y que ha beneficiado principalmente a muchos niños porque con ellos se ha comprobado en la escuela que su rendir en el aspecto de la memoria, la atención, el enfoque y todo eso se había incrementado un 30%, porque cuando nuestro cerebro lo tenemos bien nutrido y estimulado, pues es totalmente funcional para que tú lo puedas usar a favor. Y además, bueno, yo quise agregar en mi experiencia que, bueno, tú me decías, tienes bien activa la glándula. Sí, tú eres bien activa. Soy bien activa y radioactiva. Y atractiva. Y atractiva. Y entonces me puso el foco, este foco, la lámpara, perdón, y la primera vez fue muy curioso porque empiezas a ver, le tienes que ir diciendo qué tonos ves, y de acuerdo a eso él va checando cómo están tus hemisferios. Sí, como que va sucediendo si se está viendo activación o no. Y a mí, yo al inicio veía dos. Dos esferas. Dos esferas de diferentes colores. Y me dice, ya con eso está muy raro. Que se vea doble. Que se vea doble. Pero esa noche, ya al dormir, cuando yo cerré los ojos, yo acostumbro meditar en la noche. Y cerré los ojos y parecía que no los había cerrado. O sea, yo estaba viendo más allá de lo evidente. Sí. Entonces, a lo que voy con esta plática es que a mí en lo personal me sirvió porque yo sentía que mi glándula no la tenía activada. Pero me di cuenta que está sobreestimulada. Exactamente. Y eso también lo que hace es regularizar. Porque hay que entender, tanto cuando hay en exceso como hay en deficiencia y desequilibrio. Claro. Y cuando la glándula final está demasiado activada, pues puede provocar muchas alucinaciones o como un tipo de esquizofrenia o visiones más allá de la realidad que no te permiten estar en esta realidad. Y o que de pronto cuando te vas a dormir, pues se ve demasiada luz. Porque también me ha pasado a mí que de pronto cierro los ojos y los ojos y tuve un foco pendido adentro como una luz muy blanca, pero no me permite descansar. Entonces, tiene que equilibrar. Además, fue algo bien interesante lo que te sucedió. Cuando hicimos precisamente esto, que tú veas estas dos esferas, porque también la lámpara es un color muy blanco. Ahorita la vamos a aprender para que puedan ver qué es esta lámpara y la radiación que tiene. Y es una luz muy blanca, pero cuando se empieza a activar el cerebro, se empieza a convertir primero en un azul intenso y después se transforma en un color rosa magente intenso. Que ahí vienen también las polaridades de femenino y masculino. O sea, no es nomás por una cuestión social y porque los hombres tienen que estar de azul, las mujeres de rosita. No. Tiene que ver con polaridades vibracionales y energéticas que tienen que ver con estos dos tonos que representan al padre-madre divino y que el blanco es como la totalidad o la unificación de estos dos colores. De hecho, si tú te pones a ver al sol directamente, claro, con las precauciones debidas, se ve esto, porque yo antes de conocer esta lámpara... ¿Te aclara eso? Sí, sí, sí. ¿Porque luego van a estar todos ahí, todos ciegos? No. No, 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 no. Hay todo un proceso para poder hacer. O sea, con esta lámpara sí se puede hacer cuantas veces quieras, pero con el sol que tenemos nosotros hay que tener un proceso especial y va en un crechendo. Porque puede haber mucha sobreestimulación o puede resecarte mucho lo que son los ojos y puedes empezar a ver como si todo estuviera encandilado. Claro. Pero cuando esta lámpara te hace la activación precisamente, lo que hace es que te regulariza toda tu neurología de forma natural, porque a través de la luz solar también estamos teniendo contacto con la vitamina D, que es sumamente importante para nuestros huesos y para muchas otras áreas de nuestro organismo. Y, por ejemplo, sí, bueno, porque tenemos nueve minutos. Entonces, ya nueve minutos. Ya nueve minutos. Entonces hay que apurarnos. La otra que nada más quería yo comentarles que después de la terapia que me hizo ese día, esa noche, Yakul. Fue mucho, ¿no? Sí, y aparte fue el de noche. No, la noche. Al día siguiente lo volvimos a hacer y en la primera vez, cuando yo cerraba los ojos, veía, no el círculo, sino lo veía así como un círculo disfuncional. Sí, como todo abierto, con tubas. Pero al día siguiente ya vi todo unificado y vi ese círculo más integrado. A mí en lo que me sirvió es que he dormido más, o sea, más en el aspecto con descanso físico. He estado más activa como viendo qué es lo que necesito hacer y llevándolo a cabo, independientemente que tú estés en esta, pero tú prendes el foco y precisamente entonces vamos a mostrarle A lo mejor no se aprecia tanto por... No, sí se aprecia. Oh, sí. Si pueden ver, la intensidad de la luz es muy, muy, muy blanca. De hecho, los que nos están ahorita viendo pueden quedarse viendo fijamente a lo que es a la luz y puede que a través de la pantalla, porque lo he llegado a hacer con... Lo ideal es hacerlo presencial, pero de todas formas a través de la pantalla pueden empezar a ver cómo va a empezar a cambiar de color. Te quedas viendo fijamente, respirando, inhalando y exhalando profundamente, inhala y exhala y vas a observar que va a cambiar de color a un color azul intenso. Después de unos cuantos segundos va a volver a cambiar de color y va a ser un color rosa, magenta. ¿Qué es lo que sucede cuando ya está la activación? Vas a seguir viendo esta misma esfera dentro de ti y fuera de ti que va a cambiar en colores fluorescentes y lo que vas a ver es tu famosa conciencia, tu alma. Es lo que decía Descartes, que Descartes decía que donde está el alma es exactamente la glándula piñal, porque empieza a segregar también otro tipo de químico que se llama DMT, que es la molécula espiritual, que presiente la que nos sirve también para tener los sueños profundos y los viajes astrales y todas las conexiones. Y entonces, con esto lo que sirve es para centrarte y también para empezar a crear la realidad que tú quieres. Entonces, estas sesiones que yo manejo con este tipo de luz es estimulación de la piñal, pero también como liberar todas las creencias y las fantasías de lo que se supone que es el tercer ojo o todo esto que nos han vendido mucho por marketing que no tiene nada que ver, tal vez ni con el tercer ojo ni la piñal ni nada de eso. Entonces, mientras que tú sigues viendo lo que es la luz que te das cuenta que es muy intensa, porque cualquier otro tipo de lámpara que tú veas lo que va a hacer es que te va a encandilar y esto no te encandila, esto te muestra la esfera tal y como lo estás viendo aquí. Voy a apagar. Y bueno, queremos comentar que Yakun va a estar ahorita vino por un simposium que tenía que hacer la actualización de descodificación, pero lo vamos a tener para aquí en Puebla para dar estas terapias, vamos a hacer terapias, pero él está en la Ciudad de México ahorita y en Guadalajara, pero ahorita en México vas a estar hasta cuándo? Hasta, va a estar todo este mes de septiembre y aquí en Puebla regresaré a finales de este mes o programaremos una visita porque también estaremos haciendo clases, talleres con ceremonia de cacao junto con la luz fosfénica haciendo para estimulación del timo y haciendo estimulación. ¿Y ellos cómo te pueden encontrar? Pueden encontrarme a través de mis redes sociales escribiendo mi nombre que es Yacún Cristo que es Y-A-A-K de kilo U-N y Cristo K-R-Y-S-T-O así lo ponen en Google y así me van a encontrar por todas partes en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todo eso. algunos no por qué te bloquearon, pero... Ah, sí, me van a... Sí, porque ya luego platicaremos de por qué hay tanta censura y por qué me han censurado con ciertas cuestiones que tienen que ver con temas de la verdadera salud. Y que ya lo comprobamos. Que ya lo comprobamos y ya después hablaremos de algún programa con referente a eso. Pero bueno, él, si ustedes... Mi teléfono es... ¿Tu teléfono? Mi teléfono es 55 74 81 35 85. Y el mío es el 22 21 39 48 41. A mí me localizan como Limpia Sánchez Aboites en Facebook, Instagram como Limpia punto Aboites y bueno, pues pueden sacar citas contigo, conmigo para activen sublando la piñal, la importancia de la luz que además cuando tenemos el sol no lo valoramos, no nos tiramos como una gartija si lo tomamos y lo asimilamos y nos nutrimos. Y es importantísimo para evitar las depresiones porque en Europa, en los países que son muy nublados o que no hay tanto sol, pues suele haber mucha cuestión de suicidio, depresión y todo eso porque no hay la estimulación y esta lámpara pues ya te la inventaron allá para poder apoyar a todas las personas que tenían estas depresiones climáticas y que es sumamente importante por mantenerse también con esta motivación de la vida, enfocados en la vida. Y que la gente que esté en la costa que se queja del sol no se quejen, disfruten del sol. Además que entender que el sol no provoca cáncer, lo que puede provocar cáncer es precisamente tanto producto químico que se ponen para evitar el contacto con el sol que cuando hay contacto con el sol hay una reacción química junto con la cuestión psicoemocional que puede estar ahí y entonces eso es lo que genera. Y que ahí tienen que tener tienen que tener cuidado que cuando dice protector solar de 70, de 80, esos son los minutos que te va a proteger únicamente el protector. Si dice 50, nada más son 50. Si dice 60, entonces cada 60 minutos te tienes que estar poniendo la pantalla solar o el protector solar porque si no te lo pones una vez al día nada más te va a cubrir esos 60 minutos o esos 25 minutos y te lo tienes que volver a poner. Entonces, por eso los químicos que hacen este bloqueo se están yendo también a bloqueos de la neuropercepción y la estimulación en la piel y eso es lo que hace que la persona esté con esos procesos de no oxigenarse de haber tapado haber tapado todos sus poros y por lo mismo pues no respiran el oxígeno no sacan todas sus toxinas y hay todo un proceso bioquímico. Así es y importantísimo toda esta información porque no conocía sobre eso pero ahora pero ahora es totalmente complementario con todo lo que yo ya conocía porque a mí se me había diagnosticado supuestamente alergia hacia el sol hace muchos años y decidí curarme y entonces desde entonces hace muchos años me decidí convertirme en un hombre solar en donde ahora disfruto del sol y yo no me utilizo porque por eso he hecho muy blanco. Claro que sí me he dado cuenta que se me han salido más lunares con mi tipo de piel y todo eso pero ha sido toda una reconciliación con la naturaleza es volver a la naturaleza ser naturales. Y nada es para dejarnos explicados que recordándoles que cuando eres alérgico al sol traes un problema con tu padre y cuando eres alérgico a los alimentos tienes un problema con tu mamá. Pues quedándonos con esta información y que nos contacten desde a ti o a mí para hacer tu edificación y para bueno estas terapias que vas a traer a Puebla que estás en Guadalajara que ahorita estás en la Ciudad de México y que te puedan aprovechar nuevamente repite tus teléfonos para poder cerrar el programa. Es 55 74 81 35 85 y el 2022 21 39 48 41 te agradezco mucho que hayas estado aquí. Sí, aquí juntitos, juntitos. Este, pues es un amigo de muchos años que nos queremos mucho. Gracias a Homo Radio, a Juan Carlos y a todos los que nos están. Sintonía de Luz con la doctora Olimpia Sánchez. Un programa para integrar el exterior con el interior. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología del grupo OM Radio.